Venimos siguiendo desde hace un tiempo el comportamiento de un sector que tiene todavía mucho recorrido para brindar sus servicios en la Argentina. Hay un informe, por ejemplo, que indica cómo ha crecido todo lo que es el crédito a través de estas compañías de servicios financieros que han aprovechado mejor que nadie el mundo web, la internet, y que han crecido enormemente en los últimos años. Queríamos hablar ahora justamente con una autoridad de la Cámara que las nuclea, esta Fintech, el director ejecutivo de esta entidad, Mariano Bioca, a quien tengo en línea. Mariano, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? José, muy buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, dos temas que nos interesaban puntualmente. Uno que tiene que ver con la gente de a pie, con todos los días, que es un estudio reciente que hizo la consultora Tachion, que dice que 8 de cada 10 argentinos quieren que haya cambios en la forma de pagar el transporte público. Ya se estaba insinuando el tema de que el colectivo, por ejemplo, puede apagarse con distintos instrumentos. Pero, bueno, nos interesaba tener tu visión sobre esto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ver, esta industria que es la industria Fintech, o de tecnología financiera, básicamente a lo que se dedica es a utilizar la tecnología para distribuir de manera eficiente servicios financieros. ¿Qué significa eso? Que allí donde haya un celular pueda llegar, digamos, los servicios de crédito, de pagos, de inversiones, de ahorro, etcétera. Bueno, el informe de Tachion, que recién bien mencionabas, un poco lo que deja en evidencia es un cambio en el patrón de comportamiento de la gente, y me incluyo, digamos, de todos, que estamos volcando cada vez más la transacción financiera, por más compleja o sencilla que sea, al celular, ¿no? Entonces, esta iniciativa que recién mencionabas de la posibilidad de pagar el transporte público con múltiples medios de pago, al final del día no es mucho más que traducir un patrón de comportamiento que la gente ya adoptó, porque ya la gente se acostumbró, nos acostumbramos a pagar con QR, a pagar una tarjeta de débito, de crédito, prepaga, lo que sea, es traducir ese patrón de comportamiento que ya está adoptado por la sociedad, traducirlo también, por ejemplo, al pago del transporte público, porque esta industria que hasta hace algunos poquitos meses, perdón, años, no existía, hoy representa ya, digamos, una herramienta de uso diario para casi el 80% de las personas que vivimos en Argentina, ¿no? Entonces, al final, lo único que se hizo, no es nada más ni nada menos que haber utilizado la tecnología o utilizar la tecnología para acercar servicios financieros a personas que por ahí, hasta hace algún tiempo, no tenían un acceso de calidad a estos distintos servicios. Así que, bueno, son siete años que tiene esta industria en Argentina, o por lo menos la cámara, ¿no? Porque hay unas empresas que tienen un poquito más, pero la cámara se armó hace siete años. Arrancamos con un puñado de empresas, José, un poquito más de diez, y ahora, bueno, ya son casi trescientas empresas que hacen parte de esta industria, de esta cámara. Hay un tema muy interesante que vinculado al crédito, se sabe que el crédito en la Argentina es muy bajo, y bueno, recién ahora se están relanzando los créditos hipotecarios, por ejemplo, y leía un informe que sostenía que en el país hay más de cinco millones de personas con el crédito de alguna fintech que representan el 15% del total de préstamos del sistema financiero. ¿Cómo es esto? Tal cual. En la industria fintech hay un grupo muy importante de empresas, que son aproximadamente el 20% de las empresas de esta industria, que se dedican al crédito digital. Hay una gran diferencia por ahí con el crédito bancario, que es el que más conocemos, porque estas empresas, a diferencia de los bancos, por el tipo de licencia que tienen, no pueden realizar intermediación financiera. Es decir, no pueden hacer nada con el depósito de los usuarios más que tenerlos. En cambio, los bancos, como ustedes saben, cuando uno tiene dinero en el banco, el banco, por sus potestades, pueden realizar distintas actividades de intermediación, prestarlo, invertirlo, etcétera. Estas empresas lo que hacen es prestar el capital propio, es decir, son empresas que, con distintos mecanismos de fondeo, generan ese capital y salen a la calle, al mercado abierto, a originar nuevos créditos. La figura regulatoria, que está supervisada por el Banco Central, que se llaman los problemas financieros de crédito, está reconocida por el propio Banco Central en algunos informes muy interesantes que tienen sobre inclusión financiera, como la principal fuente de generación, de creación de nuevos historiales crediticios en Argentina. Es decir, estas 5 millones de personas que decís, José, muchas de ellas están accediendo a su primer crédito formal con una empresa fintech. Y esto tiene un montón de consecuencias positivas, porque al uno tener su primer crédito formal, ese crédito formal se informa, valga la redundancia, a la, digamos, en una central de información que tiene el Banco Central, que se llama la central de deudores, y las personas pueden empezar a construir su historial crediticio que les habilita, básicamente, acceder después a más y mejor crédito, es decir, con cada vez mejor plazo y cada vez mejor precio, mejor costo del dinero. Y ese número de 5 millones, lo interesante es que en los últimos 4 años se multiplicó por 10. Es decir, si esa charla la teníamos hace unos 4 años, José, iba a decir que más o menos son unas 500.000 personas en Argentina las que tenían acceso al crédito mediante una empresa fintech. Hoy, bueno, se multiplicó por 10. Y seguimos teniendo un montón de tareas por delante, porque el gran debe que tiene nuestro país es el acceso al crédito. De hecho, no sé si sabías, pero la penetración al crédito, el crédito al sector privado sobre el PBI, ese ratio, que es un ratio que se usa mucho para medir el nivel de evolución de un sistema financiero, en nuestro país está rondo al 4%. Sí, sí, sí. Bueno, incluso lo escuché ayer al ministro de Economía y en un momento justamente aludió a esto, ¿no? Al bajo nivel de crédito y ponderaba, bueno, el hecho de que la banca haya vuelto al crédito hipotecario. Sí, bueno, que es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia que hoy todo el capital que está depositado en el sistema bancario pueda empezar también a fluir por, a irrigarse, digamos, por los distintos canales que son, ya sea productivos para crédito PYME o de vivienda, que es una, digamos, una noticia, es una gran noticia, así como también otros que son más ligados al consumo, pero ahí la industria fintech lo que tiene para aportar, José, como decía al principio de la conversación, son canales de distribución extremadamente eficientes, usando la tecnología. Allí donde hay un celular llega la industria fintech y donde llega la industria fintech llegan los servicios financieros, le hace los pagos, el crédito, las inversiones, cripto, digamos, cualquier cualquier, cualquier servicio financiero puede llegar, ha sido un celular, y ese es la gran, el gran valor agregado que genera la industria fintech en, 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 en la economía argentina. Bueno, indudablemente es uno de los sectores que más está creciendo a, a cada vez mayor velocidad, lo vamos a seguir de cerca, Mariano, te agradecemos en principio el contacto y que nos hayas clarificado varios puntos sobre esta industria en crecimiento, te mandamos un fuerte abrazo. Estoy a disposición para cuando quieran seguir conversando, gracias y que tengan una, una linda noche. Ahí está Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara de Fintech en la Argentina. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y todo lo que viene lo trae Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, varios...